Ya de este pibe cuidaba a los suyos, con cinco hermanos él era el mayor. En una tierra reseca de codicia, tomar un barco tal vez sea lo mejor. Y fue así como hizo su vida, de marmolero la ciudad lo curtió. Labrando campos y hablando otro idioma, donde el esfuerzo es hijo del amor. Es imposible hoy soñar demasiado, hay vueltas tristes que surcan dolor. Mi descendencia, mi sal...